Prefiero quedarme solo, volverme loco, tengo neuronas para aventar Tien veces para la acción Hola que tal, yo soy Chichi y vamos ahorita a las entrevistas con este nuevo video que se llama 1 y 1 de elástico y empezamos las entrevistas que ha sido el rock and roll Hola que tal, yo soy Chichi y estamos ahorita esperando a Charlie, el trompetista de la banda A ver si es puntual, ahorita debe llegar en un Uber Seguimos aquí en esta página de Aterrizando Sueños Estamos aquí llegando al Charlie, trompetista Estamos en vivo mi Charlie, saluda a toda la banda Saluda, saludos A toda la banda, aquí estamos, bien responsable el Charlie Se llama profesional a mi Charlie Saluda Vámonos Estamos aquí en la Colombia del Fresno con el Charlie Echándole el corral, rocanroleando, saludando a la banda, buenos días Saluda mi Charlie Ahí estamos Ya listo o qué Seguimos Estamos aquí Buenos días señorita, cómo está Dijeron que las mujeres deben estar en sus casas Pero no es cierto, ustedes quieren trabajar Aquí tenemos a Chiquis La cara de su padre igualito Es un rextilidio, saludos a todos el rex El rex llegó bien temprano Se trajeron al niño a las 7 de la mañana, se trajeron al niño Se lo entregaron Y dijo, de una vez aprovecho para venirme ¿Qué estás haciendo? ¿De acuerdo o qué? Mi rexito ¿Qué andas haciendo? A ver Ah, este es ¿Te gustan los rex, edad? Y él es rex Fíjate, qué ironía Que a tu papá le dicen el rex y a este le gustan los rex ¿Eso estás de acuerdo con esto? Es blue ¿Cómo se llama? Blue Llegate a mi hijo para que juegues Muchichito Sí lo conoces a mi hijo, ¿verdad que sí? Si has jugado con mi hijo Ya lo traes, ¿verdad? Sí Estamos aquí en Quiero TV Seguimos un ratito El detrás de todas las entrevistas de Procantrol Charly, mira, Charly, hay unas palabras Charly Quedamos ya listos Charly toca 6 a las 6 6 toquines a la semana Mucha mano Seguimos aquí en Quiero TV Estamos aquí en vivo con toda la gente Estamos aquí Hola, ¿qué tal? Estamos aquí exactamente en el soundcheck En el rex Aquí, galando See you Babies Ahorita nos vemos ¿Listo? En el punto de las 10 en Quiero TV Va a estar plástico en vivo Con el nuevo sencillo 1 y 1 Agréguenlo otra vez Todos los mismos agréguenlo Agréguenme todos los que me están viendo Porque Facebook no me deja Ahorita está muteado Lo mutearon Llegaron los lunches Llegaron los lunches Ahora ya no son de frijolaxi Ya brincamos a pierna Y aquí el chiquis Chiquis bien tranquis El chiquis así Seguimos aquí Saludos a toda la banda Vamos a ponerse ya Ya está grabando Y así que no Ándale Así derechito Exacto Que se vean todas las caras Así 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 está Ya está Ya está grabando Ya está grabando Así jo Véngase así Exacto Ándale 1, 2, 3 ¿Qué onda carnal? Vamos a estar este 25 de abril Ahí en Tepa Abril Plástico en la casa Nos vemos ahí en la Feria del Pueblo En Tepa Abril Este 2020 O sea Aquí ya casi A la vuelta de la esquina Plástico presente ¡Los esperamos! Ánimo Siga, sí, quédate Y 30 de mayo 30 de mayo ¿Dónde? En Autlán En el bar Hooligans Ahí está ahí No te muevas 1, 2, 3 ¿Qué onda carnal? Somos plástico Y nos vemos este Otra vez No te muevas Ahí derechito ¿Qué onda carnal? Somos plástico Y nos vemos este 30 de mayo En Autlán de Navarro Va a estar bien chido el conterrero No te lo puedes perder Autlán Ponte pilas Ahí nos vemos en el bar Hooligans Y que siga el rock and roll a todos Ánimo Sí, está bien Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el centro de Guadalajara Aquí está el Rex ¿Qué tal esa banda? Explícales, ahí dónde vamos a estar ahorita Vamos a entrevista Salud a hijo Chiquis Vamos a entrevista Aquí el informador Estamos compartiendo el nuevo sencillo de 1 y 1 Composición original de plástico Música para toda la gente Alegre Para que te sientas feliz Para que te liberes Y pues estamos en gira de medios Ya fuimos en la mañana A viva la mañana Valga la redundancia Y de ahí Nos venimos aquí al informador Estamos en la plaza La Liberación Al frente está el centro de Goyado A un costado allá Está el clóset de San Agustín Que es donde está la Escuela de Música de Guadalajara Exacto Y pues Se nota solo el centro Casi no hay mujeres Hay muchos hombres Este Y las que hay Pues salieron a pasear Salieron a pasear Y Pasamos por las oficinas del gobierno Y están todos los vatos trabajando Y de malas No sé si les vieron la cara Ahorita vamos a pasar otra vez Y los vamos a grabar Para que vean la cara La jeta que tienen De que no vinieron a trabajar Las mujeres Pero pues bueno Están en su casa Divirtiéndose Descansen Nenas Consiéntanse Adoradas Ahí está Aquí estamos en el centro de Guadalajara Vamos a echarles una nieve Ahora vamos aquí a la A buscar las de la Michoacana ¿Verdad la Michoacana acá no? Aquí enfrente siempre se ponen ¿Ahí están ahí? Creo que ahí están las Michoacana Acá está ahí la Michoacana Aquí estamos Aquí le están dejando Las caleandras Que se los dejen bien chidos No a los caballos No a los caballos No a los caballos No a los caballos No Aquí estamos Hablando con toda la banda Y vamos a echarles una nieve Acá está la nieve Acá está la de esta Mira Aquí está la Michoacana Aquí está la Michoacana ¿Aquí qué es? Es ahí ¿no? Acá está la Michoacana ¿Dónde está? Estamos aquí en el centro Y chiquis cuéntales ¿A qué vienes? Diles Diles ¿A echar una nieve de qué? ¿De fresa o de vainilla? ¿De vainilla? ¿Vocato de vainilla? ¿Vocato de vainilla? ¿Vocato de vainilla? Ahí está la Michoacana Vamos a la Michoacana Para toda la gente de Michoacán Hemos ido A una de las mejores nieves De la Michoacana Que se llama Esas son las Michoacanas Aquí están las nieves más ricas Aquí Aquí las pueden ver Estamos aquí en vivo Para que vean a toda la gente Que estamos aquí Las mejores nieves de la Michoacana ¿Sí o no? Claro que sí Listo ¿Me vas a ir con la vainilla? ¿Tú de qué quieres? Yo tengo una nieve de Vamos a ver de qué hay Pues ahí hay De todo Todavía 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 hay Pues vamos a pedir ahorita Una nieve Hay son bananas también Vamos a ver ahorita Ahí está Mira El chiquis Yo quiero una paleta de fresa ¿Qué hago? ¿De agua? Yo quiero una de esas Y hoy vamos a pedir Una puta nieve Una paleta de fresa De fresa Seguimos aquí Vamos por una nieve Aquí en la Michoacana Y que siga el rock and roll Hola, ¿qué tal? Yo soy Chicho Aquí está el Rex ¿Qué tranza, carnal? Estamos aquí En la escuela de música Y pues estamos aquí Viendo a los karatekas Estamos viendo al famoso chino Quiero que conozcan al famoso chino Son karate ¿Dónde está el karate? Melos Mi tío y mi tía Que acaban de pasar Juego de manos Es de villanos Es de villanos Ah, que parezca todo lindo Ah, sí, siento Que no está a la resta Pero ¿Quién inventó ese ¿Cómo se llama esa técnica? Se llama ninjas ¿Ah, ninjas? Es un juego que se llama ninjas ¿Quién lo inventó? Buena pregunta ¿Quién lo inventó? Mira, pero yo no traje A los banos ¿Tú sabes? Está chido Es que el que se toque primero La manita pierde Todos tienen un solo movimiento Por turno Ah, como ahí sí Se tocaba la mano Y nomás va acomodándonos Ya se acomodó Bien, se acomodó A ver, entrevista al chino Ahí se van a vender un año estos El chino Ahí les va a querer el cheque Banda, tenemos al chino El chino ha estado aquí prácticamente Toda su vida en la escuela de música ¿Sí o no, carnal? Sí ¿Te gusta que tocas saxofón también? Muchas generaciones lo conocen aquí al chino ¿Sí o no, mi chino? ¿Apí, que era chino? ¿Con quién has tocado? ¿Con cuántas bandas? Con banda de zapopar La banda militar Y aparte me voy a borrar Este, el trichet Y misas Y bandas De todos lados Misas ¿Misas también chino? Coros ¿Y te portas bien o no? Más o menos Porque hay unos que Hay unos que van allá a misa Pero se portan bien Soy amigo de Beethoven Mira, aquí se pone a escucharlo ¿Aquí? ¿Quién es este? Le acabo de... ¿Quién es? Le acabo de... Ahí está Beethoven Ya ves, se parece al Rex Mira Velo Si no se parece Se ve en la frente Velo si no se parece Nosotros lo trajimos porque estaba tirado por allá en un estanque de agua Ya lo ubicabas al Rex este Sí ¿Y te acuerdas del Blas? Ah, veo El Blas lo trajo Yo le dije a Blas Y él lo trajo con el ayuntamiento Lo trajo y lo puse aquí en la escuela ¿Y si es bueno este o no? Más o menos Pa' hablar ¿Y aquí estamos también, también, músico? ¿Qué te tocas tú? Guitarra Guitarra y tu nombre? Javier Es todo, mi Javier ¿Y cuánto llevas aquí ya? Seis años ¿Seis años? A ver, ya Ya hay, más o menos ya leo Ya después de seis años Ya hay más o menos ¿Ya has hecho... Este, músico original? Estamos en eso Ya Se llama Sepia ¿Ahí? Moyazo, algo así Ajá Raro En todo Dices, para que digas a toda la banda ¿Cómo se llama tu página de Facebook? Para que sepan todo Es... Sepia, nada más Sepia S-E-H-P-I-A Están viendo 920 mil seguidores Casi un millón de seguidores A toda la banda Vamos a hacer entrevistas A músicos de aquí de Guadalajara Estudias, carnal ¿Guitarra o...? Guitarra Nada más ¿Guitarra? ¿Y cuánto llevas ahí ya? ¿Cómo te llamas, carnal? Es tu nombre, ¿verdad? Él es el Moy Estudia guitarra clásica ¿En qué semestre vas? Estoy en cuarto No, pues ya saben tocar Ya saben tocar Entonces Se acaba de enseñarse 15 días Pero ahí va Ahí hago Como que me gusta tocar ¿Cuál es la pieza más difícil que te sabes, carnal? Está buena Ahorita un pedacito Grábale, chicho Está grabando aquí todo en vivo La que no te salga La que no te salga Te están viendo 900 mil seguidores En la página de Plástico ¿De qué? En la página de Plástico ¿Plástico la banda? ¿Son de Plástico? Aquí estamos con los músicos de Plástico Estamos haciendo entrevistas Para ver cómo empezaron Y cómo empieza un músico Y pedirles ahí ¿Timo? Sí, son de Plástico El baterista, vocalista Aquí estamos No es cierto No es cierto Yo nunca los he visto Pero nosotros le estamos preguntando A ver ¿Qué es lo que Cómo piensa un músico Desde aquí Desde la escuela A qué van a ser Músico original O qué van a ser Se van a ir a una orquesta ¿Cuál es tu idea? ¿Dónde va a ser tu futuro? Orteñazo Carco Plástico Ahí está Ya tenemos Estamos también ahí Buscando a guitarrista Ahí está Y exacto Tiene que tener Un buen músico Tiene que tener Buena actitud ¿No? Buena imagen también Mira Ahí están las restas Te las cortaste ¿Verdad? No te las cortaste ¿Tú? ¿Qué terza es la camisa naranja ¿Verdad? Ok Métete a la página de plástico En el Facebook Facebook La página con K de Kilo Amiga ¿Tú también das música? Sí ¿Qué tocas tú? Chelo ¿Y cuánto llevas ahí? Tengo tres años ¿Y tu nombre cuál? Karen ¿Y qué instrumento tocas? Chelo Chelo También necesitas para hacer Unos arreglos con plástico Ambar La canción de Ambar De hecho venimos Vamos a ir aquí A la entrevista Por eso A la una nos vamos A una entrevista Estamos ahorita lanzando El nuevo video De plástico Y una nueva Sencillo Que se llama Un y uno Una baladita Tipo como la de Prende la luz Como la de Respires canciones Que digamos así Hicimos otra baladita más Para activarnos otra vez Después de Tenemos ya 22 años Haciendo música original Y así empezamos también Venimos aquí a pedir Chichi A toda la gente de aquí Yo todavía no recupo Mis papeles De hecho eso vengo Yo todavía no los entrego Cuando vi que me enseñaban rock Me fui Acabamos de estrenar Nuestro sencillo ¿Por qué Paulians? En honor a quién ¿Dónde está Pablo? El vocalista se llama Pablo Los Paulos McCartney ¿Son los Paulos McCartney? Los Paulians No ¿El maestro hoy es maestro o no? ¿Es bueno el maestro? Sí Pero sí Pero no toma Sacro No toma vino Pero sí Acabamos de estrenar nuestro sencillo en YouTube Y está allá en Spotify Y es todo En todas las redes Ahí está Para que están viendo toda la banda Tenemos una empresa De grabación de videos También traemos videos Hacemos videos Tatuajes En 360 Videos en 360 Tenemos toda una empresa Hacemos tatuajes Videos Este Música Tenemos estudio de grabación También Nosotros también tenemos todo eso Aparte de hacer la música Hacemos producción Y hacemos también Hacemos lo que es Este Los videos en 4K Tenemos un drone Grua Dolly ¿Tú cuál es tu banda? Os ando crack también con estos güeyes Ah con los Paulians Con los Paulians La misma banda De repente Aferranse cabrones Porque ahora te los queremos ver En los conciertos de aquí de Guadalajara Sí Posiblemente próximamente Así empezamos nosotros Desde ceros también Y ahorita ya Hemos estado creciendo Tocando en toda la república Hemos ido a Cuba Argentina Pero así empezamos Ustedes igual A eso Que nadie te baje La autoestima Porque a mí me decían Y hasta Ya no vas a poder Nosotros vamos a paso a pasito Hemos creciendo Poco a poquito Y ustedes tienen que saber La misma visión De decir Cómo lo hizo Cuca Cómo hicieron las bandas de rock Estamos hablando de rock Mexicano Y gente Gente que se dedican A la música original Porque los covers Cualquier cabrón puede ser musical Pero dedicarte al original Y empezar del primer sencillo Segundo sencillo Y así te vas yendo Hasta que nadie te va creyendo Y ahora te vas metiendo Tu público de 30 personas 40 personas Y ahí te vas creciendo Ahora te los vemos aquí Y aquí el El piel ¿Y tú? Yo Azul Soy saxofonista ¿Es bueno? Soy saxofonista ¿Saxofonista y si lo armas o no? Sí ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas ahí? Del Conle Freak Llevo tocando Alrededor de 6 años Y bien bien Aquí tenemos las preguntas Te voy a decir al Rex El Rex Te va a preguntar El saxofonista A ver Dísele mi Rex ¿Cuántos años tengo? ¿Tocas saxofón? Sí ¿Alto o tenor? Tocos los dos Alto y tenor ¿Cuántos años tienes tocando? Tocando tengo 6 No, pues ya sabes tocar algo Entonces Ah, gracias Tengo 6 años Pero bien bien 3 Desde que entré a la escuela Ah, si ahora sí estudiando bien Bueno, sí Antes Ya le voy a pegar Más en forma ¿No tenías como hobby? ¿O qué onda? Simón Y ahorita ¿Qué quieres ser? Pues ¿Un músico de verdad o no más? Sí, no lo quieres ser Hasta donde llegue Sí, hasta que le topen hasta el final O sea, dicen que en la música Todo se puede hacer un chingo Yo al principio Yo tocaba con un norteño Fíjate Al principio tocaba con un norteño Pues yo sacaba varo Pero ya después de jueves Yo tenía libre De lunes a jueves Y empezamos a armarlo de plástico Y ahí poco a poquito Empezamos a crecer así Y ahorita ya Pues ya Después de 20 años Empezamos a hacer discos Ya estuvimos con una disquera Warner Music Y poco a poquito Picando piedras O sea, que se dice Puede Pues con Warner Entramos con un concurso De aquí de Guadalajara Que se llamaba Hard Rock Telehit Y ahí de ahí Nos empezaron a buscar Propuestas de bandas Y empezamos a un concurso Y en ese concurso Ganamos hasta después De 50 bandas A nivel nacional Al final llegó plástico En el DF Y ganamos el primer lugar Y nos dieron El sello de Warner Music Y de ahí Nos firmó La izquierda Lo que fue Los padrinos Fueron los de la ley Y empezamos a meternos Ahí con Warner Estaban los de Estaban Maná La ley El Tri Café Tacuba En la misma disquera Y ahí nos empezamos A involucrar con toda la banda Y ahí empezamos a meternos A descer Hacernos bien Nos hicimos bien viciosos Un rato Y ya después se nos quitó Hicimos mucho desmadre Pero aquí está Rex Yo me dejo preguntar Soy músico Que veas aquí Que viene un panamado futuro ¿Dónde se ven de aquí A que termine la carrera? Se ven trabajando Se ven dando clases ¿Cómo se ven? En escenarios A mí me gustaría Componer en propósito de cosas Componer en propósito de cine O otro Andale Estoy involucrado en el arte Porque eso está chido Si uno sabe la música Y sabe el ritmo Y me dicen los cubanos Yo fui a Cuba Dicen Estamos aquí En El Informador Nos van a hacer una entrevista Y estamos ahorita aquí En El Periódico Uno de los periódicos Más importantes Aquí de Guadalajara Que se llama El Informador Y vamos a estar aquí Echándole un rock and roll Los periódicos antiguos Vintage Y aquí está El René Preparando el agua Porque ya no toma cerveza Ya no toma cerveza Entre Semana Cuando está su hijo Cuando está su hijo Toma agua Toma agua El ejemplo sobre todo Ya no toma cerveza Cuando viene consigo a tomar agua Ah, se calcen los ojos Se van también Mira, entonces este la mano Mira, así Pues está en el piso No, no, no No, agarra un sabor No, no, no No, no, agarra un sabor No, son los que agarra un sabor Para que le des salud Lo salado Agarra un sabor 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 No manches Seguimos aquí en El Informador Bye Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video